Aquí tenemos ya una vista general del tercio que cierra esta noche la procesión, el tercio de María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. Este tercio se integró en la Cofradía California en 1983 y en 1987 ya desfiló definitivamente en la procesión del viernes de domingo. Fíjate la mercedadía de los monaquillos, van con su paso, pausado. Y me estoy fijando, Paco, que a la derecha de la imagen vemos a las niñas vestidas con el traje de cartagenera. Sí, sí, sí. Han estado en la ofrenda, han participado en la ofrenda a la patrona y han aprovechado y con padres, abuelos, tíos se habrán quedado por el centro y aprovechan y ven la procesión. No se han recogido todavía. Y hay esa imagen también tan bonita de las nazarenas dando caramelos a las niñas que están sentadas. Abre el tercio, como veréis, una cruz guía de manera de haya con remates de plata y estrenada en el año 1993. Y el tercio va con un estandarte que ha sido cedido este año por la agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor, que lo veremos ahora con más detalle. El tercio fue realizado en el año 1943 por Consuelo Escambias, que es una abordadora clásica de la Semana Santa de Cartagena y fue premio nacional de artesanía. Eso lo ha sido este año para la agrupación para el desfile de la Virgen del Dolor. Aquí tenemos un detalle muy bonito de la cruz guía y detrás el estandarte. La sábana de esta cruz guía fue donada por la familia Rosa Hernández y bordada por Paquita Martínez Cánovas, en estilo grichería, que es el bordado al aire. Detrás de esa cruz veremos una bandera de raso blanco que fue bordada por las adoratrices de Madrid. Aquí tenemos unos banderines que fueron donados por los ayuntamientos de las respectivas ciudades. En concreto, aquí estamos viendo el de Guillas. También la Unión donó un banderín en el año 1982. El vestuario, túnica blanca, capa blanca y capuz y fagina azules. Como nota curiosa, los hermanos de esta agrupación portan en la mano rosarias. Queda lo que veremos. Después hay unos cojines con alegorías de la pasión de Nuestro Señor. Aquí se pone a vista de bordar un pinche bien, muy bonito. Y otro detalle del estandarte del sudario de Consuelo de Cámez. En la que se puede apreciar la calidad del bordado. Son de los pocos que hay bordados en planta en la semana santa. Es un sudario que dejó de utilizarse hace algunos años y se ha vuelto a recuperar ahora. Lo utiliza la agrupación para actos de protocolo. Por ejemplo, cuando la Virgen de Rosel, hay una protección claustral. Entonces, se utiliza este sudario de todas las vírgenes, o el sudario de todas las vírgenes de la semana santa, o algún acto de la agrupación oficial se emplea como. Ya se dejó de posicionar porque ya cada tercio tiene su sudario. Y este se ha ido como reliquia. Aquí tenemos una vista muy bonita del tercio. Paco, un cofrade como tú, como vive la semana santa. ¿Cómo se organiza? Porque al final es estar prácticamente todo el día en la calle. Pues sí, sí. Yo por mi trabajo en la cofradía, como te he dicho otras veces, yo realmente en la semana santa, yo tengo mi trabajo antes de la semana santa en los cultos. Yo acabé esta mañana con el novenal de la Virgen del Primer de Dos, aunque también mañana quedan los traslados, hay también viatruces. Pero en fin, la semana santa se vive con intensidad. Los preparativos, después pasa rápido, que no te da tiempo apenas de disfrutar, pero prácticamente ese paso uno el día fuera de casa. Entre los preparativos, el montaje, los ensayos, la entrega de vestuarios, todo el día fuera de casa. O sea que es más antes que durante. Sí, durante... Durante es... Pasa ese suspiro. Es para disfrutar. Es para disfrutar. Aquí tenemos en la vista del maravilloso trono de la Virgen del Rosario, la imagen de José Hernández, como todas las de esta agrupación, y fue este trono que fue realizado en el año 1981 por Rafael Terón. Como curiosidad, ahora cuando se enfoca... Aquí tenemos el detalle del rosario que portan los penitentes de este tercio. El palio que veremos a continuación fue realizado según diseño de José Alves y Pedro Moliner, Orano Canova Fernández, Tinidad Conesa y María Pérez Fernández. El techo del palio es transparente, es el de Maya. Entonces se ve la Virgen desde los balcones que se hizo para facilitar la visión de la Virgen. Un trono muy distinto a los del típico cartagenero, de influencia andaluza. Hay opiniones de todo tipo, ¿no? Sí. En este sentido. Pero yo creo que está más que consolidado y que nadie le pone peros. Tanto la Virgen del Amor Hermoso como la Virgen del Rosario, pues tienen... El manto que veremos a continuación está bordado sobre tisú de plata, bordado en oro y sedas, y el diseño es de Juan Carlos Romero Pérez. Y fue realizado en Cádiz, en los bordados Santa Lucía. La toca que estrena esta Virgen, que estrena la imagen de la Virgen, es nueva. Está bordada en oro y sedas, del siglo XIX, sobre malla de oro. Trenzada a base de nudos marineros, y fue diseñada y realizada por Juan Carlos Romero. La corona de la Virgen fue realizada por la Freería Seco de Velasco de Sevilla, y realizada en el año 1981. No sé si sabrás que esta agrupación fue la única que ha atravesado el Paseo de Alfonso XIII, porque hubo un año que se recogió en el Colegio de Carmelitas. O Adoratrices. Perdón, Adoratrices. Y esto ocurrió en el Jueves Santo del año 1984. La Virgen fue escoltada por varios números de la unidad de la Policía Abad. Está hermanada con el Colegio de los Maristas, y en el trono veremos un reliquio, una reliquia de San Marcelino de Camparnal, que fue fundador de los Maristas. Comentabas sobre el cruce del Paseo Alfonso XIII, que no es lo habitual. No, no, no. Y la verdad es que lo comentas y lo dices, y cuando te paras a pensarlo, dices, es que sería muy raro ver una profesión, una virgen, un trono, atravesando el paseo. El marido y el presidente de Don Pedro Juan Molineros. Estos penitentes son de ocupación de la sentencia de Jesús, que ya es tradicional que salgan con ellos en esta profesión. El marido y el presidente de Don Pedro Juan Molineros. El marido y el presidente de Don Pedro Juan Molineros. El marido y el presidente de Don Pedro Juan Molineros. Aquí tenemos los portapasos. Como nota característica, van con la cara tapada, igual que los del pueblo santo. Y ahora apareceremos el palio. Aquí tenemos una vista espléndida de la imagen de la Virgen. La imagen, la toca que se extraña extraño, se nota con todo, se aprecia con todo su esplendor. La imagen luce diferentes joyas, diferentes pectorales, donadas por camareras o devotas de la imagen. Y ahí el incienso que comentábamos antes. En los portapasos a la gente. La imagen, la imagen. Qué bonito el movimiento del palio y la idea del lateral. El bordado de estas imágenes se combina el oro con la seda, una de las características de la imagen del Cristo del Rosario. Se puede apreciar el palio, la malla central, donde está el Espíritu Santo. Los portapasos que también van con su rosario. Aquí se puede apreciar el mancho lateral y ya veremos después la cola. Y aquí se ve perfectamente cómo de los balcones se puede... De hecho, estamos viendo a la gente los balcones. Exactamente, se está viendo. Precioso el manto, el arreglo floral también, muy sencillo, muy suave. Fijaos la combinación de eso de seda y oro. Cada imagen tiene su nota característica en la Semana Santa Cartagena. Bueno... Le acompaño a las damas de la Virgen del Rosario. ¡A way! ¡Está bien! ¡Está bien! Yo me he digo...